... Alex visita su antiguo negocio, está cerrado a cal y canto desde hace ya más de cinco años... ...se dedicaba a la venta de ropa y calzado. Pues lo que queda de mi antiguo negocio, como veis, es el número que yo mismo pinté a mano... ...y bueno, también quedan todas aquellas experiencias buenas que son con las que me quedo... ...y como se suele decir, con lo malo uno aprende. Porque Bimbambita es el resurgir de este emprendedor, del fracaso ha llegado al éxito... ...con las bambas de diseño que ahora vende por internet... ...y que son las mismas que se quedaron en expediente tras cerrar su antigua tienda. Pues las primeras fueron las Black Rain, con ellas pues empezó todo, fueron las primeras Bimbambita. El mismo diseña este original calzado y también con sus propias manos las convierte en pequeñas obras de arte... ...como inspiración les sirven tanto la música como la fotografía. Por el material en el que están hechas, que son la lona, me permiten poder plasmar esas ideas... ...que se me ocurren, esos modelos, esos bocetos. Constancia y ganas de aprender son el secreto de este joven emprendedor... ...que ya está pensando en ampliar el negocio. Añadir nuevos modelos de calzado e incluso poder llevarlo a cabo en otras superficies... ...como pueden ser bolsos de lona. La sencillez de unas bambas convertida en objeto de diseño y al alcance de cualquiera. Su precio no excede los 20 euros y se pueden comprar con un solo clic.